Bueno, hoy es momento de comenzar con los avances de la hora aquí por la red Bolivisión. La asambleísta María Lapaniagua dio a conocer a través de sus redes sociales que está infectada de COVID-19. Hace unos días di positivo al COVID-19. Con un grupo de funcionarios de la subobernación, cuando inició la cuarentena decidimos apoyar las ollas comunitarias. Y entregar alimento solidario. Sabíamos el riesgo que nos exponíamos. Pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Necesitábamos, teníamos que ayudar. A pesar de todas las medidas de seguridad que adopte, me contagié. Y es por eso que quiero pedirles que si pueden quedarse en casa, lo hagan. Eviten salir. Cuídense. Cuiden a su familia. Esta enfermedad es real. Y es muy dura. Es difícil dar positivo. Bueno, y encalcularon un pabellón en el penal de Palma Sola. Nuestro compañero Cristian Guzmán nos informa desde el lugar. Buenas tardes. La red Bolivisión llegó hasta el penal de Palma Sola debido a que las autoridades de este centro carcelario decidieron encapsular el PS4. Debido a que en esta área se registró el paciente número 0. Y además, aglutinan la mayor cantidad de casos positivos por coronavirus. En este momento se están decidiendo las tareas que se van a tomar en los próximos días para evitar que esta pandemia no se propague en este centro carcelario que ya ha tenido a varias personas fallecidas. Los detalles de esta información ustedes lo tendrán en Noticieros del Día. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, confirmó que el encargado de adquisiciones del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, Luis, fue detenido para ser interrogado por el presunto sobreprecio en los 170 ventiladores de emergencia que llegaron el jueves pasado al país. La presidenta Yanine Áñez en Twitter anunció que se activó una investigación sobre posibles hechos de corrupción en la compra de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado, señaló la mandataria. Nos encontramos en la edición central de Noticieros al Día con más información. Permiso. Noticieros.